La familia rusa Bitkovs, condenada por uso de documentos falsos, ha sostenido que conseguir un pasaporte guatemalteco y documentos nacionales le costó 60 mil dólares. El trámite fue sencillo, una página en internet y listo. Pero ¿quiénes están detrás de esta organización? Un judío ruso, un ruso y un brasileño. El primer nombre que sale a relucir es el de Kenneth Biderman González, un guatemalteco que trabajó con él. El abogado Edwin René Búcaro es testigo de cómo opera esa red y cómo lo denunció ante el Ministerio Público. Yo conocí en el año, a finales del 2010, a Kenneth Mark Biderman o Kenneth Mark Biderman, así le decían otros. Él era, pues, cuando vivía acá un judío americano, supuestamente había sido policía en Nueva York. Él tenía un negocio que se llamaba Panama Low. Tenía Panama Low.org, Panama Low.com. Y estas páginas web, pues, dan asesoría a personas alrededor del mundo para poder invertir dinero en Guatemala. Entre parte de la inversión, ¿verdad?, también está el servicio de residencias, pasaportes, el citizenship, o sea, crear nacionalidades, por decirlo así, de guatemaltecas. Entonces, él clasificaba a las personas como VIP y los normales. Los normales pagaban 30 mil dólares, los VIP pagaban 100 mil dólares. A los que le pagaban 100 mil dólares, él sí les daba la... Él los traía a Guatemala, tenían sus conexiones, eso sí. Entonces, eso lo me dio, me di cuenta cómo funcionaban, ¿verdad?, que sacaban los DPIs. Bueno, de primero creaban una partida de nacimiento. Ya le dije, o sea, que era adoptado por un guatemalteco, o era nacido en Guatemala, y o tenía un papá guatemalteco que recibían en el extranjero. Entonces, todo eso lo trabajaban en el RENAP, conseguían la partida de nacimiento, y posteriormente sacaban el DPI, después el pasaporte, y después le sacaban licencia. O sea, eran tres... Al final eran tres documentos, pero era el DPI, la licencia y el pasaporte. Pero Biderman no actuaba solo. Era socio de Marco Coutinho. Cuya empresa, Coutinho Internacional, fue contactada por los empresarios rusos Bitkovs para llegar a Guatemala. Mr. Ken era socio de Marco Coutinho. ¿Quién era Marco Coutinho? Marco Coutinho fue el individuo que tenía otra página, que daba los mismos servicios que se llamaba Coutinho Internacional. Y, de hecho, como ustedes saben, eso ha salido en la prensa de todos lados, Marco Coutinho fue el que trajo a la familia Bitkov, ¿verdad?, a Guatemala. Él presentaba una foto de la familia Bitkov a otras familias que venían acá. Tenía una foto... Por eso ya los conocía, porque los había visto, ¿verdad? Me acordó una familia de los Estados Unidos que vieron a Guatemala y lo mismo, ahora se le dieron nombres latinos y tal. Él había puesto, por ejemplo, esta familia rusa vive acá, tiene sus empresas, tienen otros apellidos en una nueva vida y está bien. Era como ejemplo. Era el orgullo. El conocimiento de esta mafia rusa de pasaportes le sirvió al guatemalteco Manfredo Marroquín, de una ONG, para llevar al testigo Búcaro Nowel ante un investigador de la CICIG. El objetivo, presentar una denuncia contra el presidente del Congreso, Álvaro Arzú. En su declaración testimonial ante el Ministerio Público, Búcaro Nowel asegura que quien lo lleva a la comisión es Manfredo Marroquín. Llevo a su oficina, platicamos, como le digo, se me ha dicho sobre un amparo. El presidente me dice, no, mire, es una denuncia penal contra el presidente del Congreso por haber violado la Constitución. Y dice, bueno, véngase, me lleva a la CICIG, ¿no? A las horas 14. Yo entro a la CICIG y había un señor, no me dieron el nombre, no me dio su nombre. No sé si era argentino, uruguayo, no le sé decir porque no reconozco los acentos. Lo puedo decir que era de suramericano, ¿no? Y, bueno, también al abogado de Acción Ciudadana, Sabido Cux. Ahí es cuando yo caigo en cuenta, ¿verdad? Porque estaba ahí. Entonces entiendo cuando ellos empiezan a platicar de otros funcionarios públicos, narcotráfico, narcotráficantes, cosas que yo no tenía porque hoy no entiendo. Entonces yo entiendo el mensaje. Y entre ellos, bueno, es que nosotros todos lo sabemos. Yo me sentí aludido. Lo sentí como... Sabemos que sabes de rusos, sabes de pasaportes, sabes de toda esta cadena, esta línea, ¿verdad? En pocas palabras, sabemos que fuiste el abogado que era el viernes. Eso así no lo sentía. Bueno, se dice eso. Me dice, usted va a interponerla. Entonces, obviamente, ¿quién va a decir no a las instituciones? Buccaro Nowell dice que se sintió intimidado por Marroquín y un investigador sudamericano durante una reunión donde le dijeron que sabían a qué se dedicaba y su relación con el empresario. Y por eso decide interponer la denuncia contra el presidente del Congreso, Arzu. ¿Cómo lo podía tomar sabiendo semejante información? Las CISIC saben quién es todo el mundo. Ellos pueden hackear cualquier correo electrónico, pueden intervenir en cualquier teléfono. Pues estas personas ya habían mencionado mi nombre. Ellos ya sabían quién era yo. O sea, obviamente ellos ya sabían que yo ya había tenido algún tipo de interrelación con estos grupos rusos, con este tipo de bufetes virtuales, vamos a llamar así que yo dará gente a obtener pasaportes. El testigo contra la mafia rusa se pregunta ¿por qué Kenneth Biderman González y Marco Coutinho no fueron investigados, siendo los cerebros de la mafia de pasaportes? Mientras que los Bitcoffs son presentados como los culpables de falsificar documentos. Yo creo, pues como jurista, como abogado, creo que solo se consacraron en ellos, porque si ellos hubieran ahondado más esta investigación, yo le garantizo que ellos hubieran encontrado unas 300 personas en pasaportes, obtenidos de la misma forma. ¿Usted cree que ellos se concentraron específicamente en el Bitcoffs? Esa es la impresión que haría, porque al tener a la gente de Coutinho, o incluso a los mismos, por decirlo a ese grupo que ayudó, ahí tú, y se sabrón que te van a haber salido más hombres de las personas que tuvieron pasaportes de esta forma. ¿Y dónde están ellos? ¿No están presos? Y el señor Kenneth Mark Vickerman se fue a Israel, tenía pasaporte israelita también, aparte que tenía pasaporte guatemala. Él lo renovó también. O sea, puede haberlo renovado. Este señor vivía como que fuera un legítimo guatemalteco, incluso puede ver usted su DPI, su licencia. O sea, tenía como nueve armas, tenía aportación para armas. O sea, me figuraba como un legítimo guatemalteco, nacido en Santa Rosa. Él vive feliz de su vida, incluso él me dijo, yo aquí en Guatemala, calculo que él me ganó unos 4 millones de dólares, y hace un poco que me retire, y se retiró. El caso de los rusos, Bitkov, tan solo es la punta del iceberg. Mañana, usted conocerá cómo, desde Rusia, opera esta mafia. El caso de los rusos, Bitkov.